hola bienvenidos espero que se encuentren muy bien en esta ocasión continuamos hablando acerca de un tema que está relacionado con el contenido anterior que hablábamos acerca de la mitología y hablaremos de lo que son justamente las leyendas y digo de que estos dos temas están relacionados porque cuando hablamos de la mitología hablamos de la cosmovisión o de la forma en que las diferentes culturas veían y explicaban el mundo que los rodeaba que los circundaba y las leyendas justamente también forman parte de las explicaciones que las personas intentaban dar a muchos de los fenómenos que los rodeaban quizás la principal diferencia es que con el tiempo la mitología han sido recabadas y se han creado libros o acerca de los diferentes mitos de las diferentes culturas mientras que las leyendas aún siguen continuando o siguen siendo parte del dominio oral pero aparte de eso en la actualidad sabemos de que muchas de las leyendas han sufrido modificaciones y se han actualizado al momento que tenemos nosotros aparte la mitología nos habla del origen de la creación de muchos dioses y en cambio las leyendas nos hablan de las interacciones que esos dioses o esas deidades tenían con la humanidad y hablando propiamente de la leyenda como característica vamos a ver que esa tiene origen en un hecho del pasado que forma parte de la tradición oral y que muchas veces también se considera como algo verosímil ya que el pasado no es un pasado remoto sino que es un pasado cercano generalmente cuando nos cuentan una leyenda nos hacen el relato de una leyenda nos hablan en primera persona de algo que pudo haber ocurrido hace tres o cuatro años entonces por eso es mucho más cercano a la realidad que nosotros conocemos se transmite de forma oral de generación en generación y obviamente a través de los años ha ido generando o ha ido sufriendo una serie de cambios y modificaciones y es por eso que tenemos leyendas que son muy similares pero que en su base tienen diferentes historias como es el caso de el por ejemplo del jinete sin cabeza que también existe una versión que se conoce como el padre sin cabeza que nos hace el relato de un sacerdote que también fue justamente decapitado la finalidad de obviamente la leyenda es una finalidad moralizante donde intenta darles una lección o enseñar el cumplimiento de un valor moral dentro de las características vamos a ver que se van a combinar justamente elementos reales con elementos fantásticos como les decía como decíamos que parte forma parte de la tradición oral y que muchas veces es contada desde una primera persona esa persona va a contar algunos hechos que para que son reales que forman parte de la realidad pero que mezcla también elementos fantásticos parte de un hecho que fue ocurrido en la realidad o que se cree se ficciona que fue hecho en la realidad como el caso por ejemplo de los brujos que la gente habla de este tipo de personas porque dice que ha tenido un contacto directo con ellos generalmente han sido narrados de forma oral como decíamos y han pasado de generación en generación y cada generación lo cuenta como si hubiese sido algo que le ocurrido directamente a él o a un familiar cercano o fue testigo de este evento dentro de las finalidades que tiene como ya decíamos ya decíamos que una de las finalidades es dejar justamente una enseñanza y esta enseñanza tiene que ver con aspectos netamente morales acerca del bien y el mal por ejemplo la cigüenaba nos hablaba de esta mujer que había sido castigada por no ser fiel a su imposo y que estaba justamente castigada al no encontrar nunca ninguna pareja y de un solo servía para castigar a aquellos hombres que gustaban de tomar y andaban solos a otras horas de la noche también tenía la finalidad de evidenciar la existencia del mal si bien existe el bien como las bondades, los ángeles, también tiene que existir su contraparte como son los demonios y algunos espíritus burlescos que forman parte de estas leyendas valoriza principalmente las virtudes y los sentimientos que van a ser totalmente puro el amor puro como algunas leyendas que existen de los antepasados como el caso de Casta y como se llamaba de Chaska que era una princesa maya que justamente le fue prohibido casarse con la persona que él amaba y ella decidió sacrificar su vida y se convirtió en la diosa del agua entonces también valoriza las virtudes y los sentimientos puros además intentaba como finalidad recordar la importancia del respeto a la naturaleza porque muchas de estas leyendas tienen que ver con cosas naturales a muchas leyendas que se refieren a piedras, a culebras por ejemplo los nahuales como parte de esas leyendas que eran como el animal protector que antes tenían los indígenas y que era quien las protegía de todo mal dentro de los elementos sabemos que vamos a tener un narrador que generalmente va a estar en tercera persona que como decíamos va a ser una persona que va a decir que es un testigo que ha visto de viva voz o estado en presencia de esa situación que narra además va a tener personajes reales o sea van a ser personas reales, conocidos, cercanos, vecinos, amigos, familiares que fueron los que se vieron afectados por ese fenómeno sobrenatural va a tener un tiempo y espacio lejano pero que cronológicamente se puede ubicar en algún momento de nuestra historia cercana, de familiar además las acciones van a presentarnos a personajes que van a enfrentarse a una situación difícil que obviamente a través de esa situación difícil va a intentar dejarnos una enseñanza moral como vemos las leyendas y los mitos están muy relacionados la mitología como forma de concebir el mundo dentro de ella se construyen una serie de leyendas que son las vivencias que las propias personas han tenido en algunas circunstancias con estas deidades espero de que el contenido les haya quedado claro recuérdense que pueden verlo las veces que sean necesarios hasta quedar comprendidos que hayan tomado las anotaciones respectivas y formulado preguntas para ser resueltas en una próxima ocasión por el momento es todo y muchas gracias Gracias y y y y y y y y ¡Gracias!